Porque tú tienes una agenda Tienes una agenda Que te dicta el jefe tuyo de Miami Que yo no tengo miedo de mencionarlo La caleta está para eso Está guardado eso Eso está guardadito Para eso, para el día que toque Mientras lo de DJ Topo Ya es prácticamente oficial Santiago Matías Lo despidió Pero lógicamente le puso una condición Que es que El señor Arismendi Mañón Mejor conocido como DJ Topo O Topo Point Tiene que admitir de manera pública De que su vaca sagrada es Bibi Top Dollar O sea, el señor Bibi Top Dollar El dueño de Top Dollar Entertainment Que el señor DJ Topo Admita de manera oficial Mira, yo tengo una agenda Programada para destruir A Ozuna, a El Alfa Y a Lofoke O sea, el señor Lofoke Lo vota Pero le dice Tú vuelves Si admites Que realmente Tu agenda Tu vaca sagrada Cuando decimos de vaca sagrada Es tu protegido Es Bibi Top Dollar Porque tú dices que eres el más real Y le dice Yo he hecho más Por ti Ese tipo O sea, Bibi No ha hecho ni un 1% De lo que yo he hecho por ti Vamos a escuchar a Santiago Como decía Santiago Matías En su cuenta de Instagram Y lastimosamente Y lastimosamente Últimamente Tu agenda Corre Con el jefe tuyo De Miami ¿Cuál es tu jefe? ¿Cuál es el jefe? ¿Cuál es el jefe? Corre con la agenda De nosotros Bueno Ese tu vaca sagrada Ese Bibi ¿Por dónde vienen esos ataques a Roche? Ay Al Alfa A mí Ay Pero a lo foque ¿De dónde? Cuando tú eres enemigo de Roche Y se le tiraba a Roche Normal Y tú Feli de la vida Lo que tú llevas Es una agenda Que no tiene nada que ver Con lo que a lo foque Así que olvídate de eso De que el gobierno de la mañana De que Alvarito peleaba con esto El gobierno de la mañana se separó Eso es verdad Cuando la agenda se rompió Y se formó el programa El Sol de la Mañana Y don Alvarito se quedó solo En la Z101 Y se fue José Larú Se fue todo el mundazo Mi gente Eury Eury Cabral Y Martínez Pozo Hicieron su Su tienda parte Porque ese formato No corre No es que estemos de acuerdo En todos los temas No, no Pero tú no me vas a llevar A una agenda de un enemigo A montármela al lado Eso no existe Miente Él va a hablar de los cuartos Que Osuna le puso en la mano También Va a hablar de eso A los foques Tú sabes De los 214 millones de pesos Le corre sus intereses Y su agenda Tú tienes Ay mi madre Tú la tienes Esto es respuesta Yo tengo mi vaca sagrada Cuando tú digas Yo tengo mi vaca sagrada Usted regresa Ay Esa es la condición Cuando usted se sincerice Cuando usted se sincerice Se sincerice Diga yo tengo mi vaca sagrada Yo tengo una agenda Que llevo De esta persona Usted regresa Ay Dios mío Que fuerte Se la puso Topo Porque te está viendo Envidioso Diga porque Osuna No le hace coro A Digitopo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas Envidioso Tú te estás viendo Mega envidioso Ay mi madre Pelea número 400 Y no estoy cuestionando Tu corazón No estoy cuestionando Tu amistad No estoy cuestionando Nada de eso Usted es una persona Pura Usted es una persona Muy buena gente Topo Con Con muchas Luces Tú eres mejor persona Que yo Porque yo si soy Un hijo de la gran puta Ay coña Si Pero Dejo claro Que tengo una agenda Tengo mi vaca sagrada Hay temas que yo no toco Hay artista que yo no toco Y el medio de él Pero yo lo digo Y la gente lo sabe La gente sabe Yo soy un demagogo Que soy un hipócrita Claro, claro, claro Lo sabe la gente Para mantener mi negocio Tengo que ser así Porque si me pongo De odiador Y me pongo Dique del más real Se me cae La tienda Wow La tienda se va a pique Eso lo va a entender Una gente que tenga un negocio De verdad, de verdad Eso lo va a entender Una gente que se ponga Mis zapatos Y tenga un negocio Eso sí Y tenga una plataforma Y genere intereses Y toque intereses Y mantenga intereses Pero si me llevo de ti Dique el más real El más recheta Se me cae la tienda Pues tú porque se largue de ahí Entonces Vas a regresar Cuando Admitas que tienes Vaca sagrada De que tu refe de Miami Es tu vaca sagrada Cuando tú admitas eso Públicamente Que yo diga Sí, mira Este es mi vaca sagrada Yo de este tipo Hablo por arribita No digo toda la cosa Que él habla por ahí Y que él pregona Entonces Usted regresa Cuando usted admita eso ¿Ustedes creen Mi gente que lo hará En vivo? ¿Creen que lo hará? Yo no entiendo Por qué él habla De Ozuna Cuando usted lo admita Yo la tengo Las mías Todo el mundo sabe Cuál es mi vaca sagrada Ozuna, el alfa Todo el mundo la sabe Yo no tengo que decirlo Todo el mundo sabe De quién yo no quiero saber Todo el mundo sabe Con quién yo soy Hipócrita Todo el mundo sabe eso Yo soy un F***ing libro abierto Yo soy el tipo Más libro abierto Que hay ahora mismo Pregúntame a todos Señores Pregúntame a mi mentor Yo soy el tipo Que es un libro abierto ¿Vos hace Topolview? Sí Porque los views Son los que pagan Y los que mantienen La plataforma Los sueldos Yo pago la luz Pago los impuestos Compro cámaras Con los views Claro ¿Que yo hago Cosas por views? Sí Yo no digo que no Todo el mundo lo hace La vida La vida de números Resultados No Yo tengo que ser más real Tengo que tirar A la hoguera A personas que me Dan exclusiva Que me mantienen La plataforma Y que me brindan Oportunidades Que no me brindan Otros artistas Puespale Se la está poniendo Clara ahí A los foques A los foques Los independientes Por quien yo entrevisté A French Montana Por el alfa Como yo le llegué A Little Pong Por el alfa Por el alfa Es sincero La plataforma El es fiel Que no le da Más entrevista En República Dominicana El alfa No va a ningún Otro lado Y en el momento Donde yo más Hablé mierda De él Nunca Hubo Una crítica Hacia mí Ni un puntico Me puso Él teniendo La oportunidad Las razones Y Temblándole la mano Para decirme Un par de vainas Nunca me la dijo Me respetó Es verdad Bueno Respetó mi opinión No que me respetó Respetó mi opinión Entonces Eso no lo ve nadie Él crece Yo crezco Ay Por eso El éxito del alfa El éxito de foque Pero el éxito Del alfa Es de foque Es de alfa No hay una acusación Formal con Ozuna Ay De que vamos a hablar Para nosotros Si no hay una acusación Si Si Exacto La La policía de Puerto Rico Ni el FBI Nadie ha dicho Usted es un sospechoso Usted es una persona de interés Usted es culpable Un juez no lo ha dicho Pero yo voy a hablar De eso Y más un tipo Que invirtió Cuatro millones de dólares En una emisora Para ponérmela en la mano A mí Oigan eso Cuatro millones Yo voy a echar un socio Al fuego Escuchen Cuatro millones Hablar algo Que no está ni claro Doscientos Donde no hay una prueba Que lo vinculen Hasta ahora A las 1 y 53 de la mañana No sé En qué fucking día estamos Eso no me hace Más real A mí Eso me hace Ser coherente Más real Y ser amigo Del que confía en ti Y que te ayuda A ti El que dice Que no iba a casa Sagrada Está mintiendo Miente siempre Se lo dije Antes de ayer Digo Mira todo el que está Subiendo toda esa noticia Toda esa Esas acusaciones Sin prueba Osuna ha sido Muy afectado Por eso Mira todo el que está Buscando video contigo Mira todo el que anda Buscando video contigo Para que tú sepas En un futuro A quién tú le des el break De tú Darle una entrevista O una exclusiva O algo Porque nosotros Sin Sin Nosotros lo que somos Intermediarios Entre el artista La celebridad Y el público Nosotros no somos nadie Intermediario Nosotros somos Intermediarios De la información Hay gente Que abusa de eso Hay gente Que son puras contigo Que apuestan a ti Con todo Que te dan Toda la vaina Del mundo Y tú vienes Y haces Un comentario Para buscarte 100 mil views O 200 mil views Y le creas Ese certidismo A la gente Y esa nebula A un tipo Que está para ti Y se ha quitado Comida de la boca Para ti Eso es real Eso es lo que es Un hijo De la gran puta Ay mi madre La gente Se cubre la espalda Entre bomberos No nos pisamos La manguera Pero hay un tipo Que se pisa La manguera A todo el mundo Menos el tipo De Miami A Bibi Bibi top dollar Hay un real Un real Que le pisa La manguera A todo el mundo Menos un tipo De Miami Pablo Pibi Era una niña Linda Para ti Pablo Pibi Era Intocable Una leyenda Para ti Es verdad Y ahora Cuando grabó Con Don Miguelo Lo mejor del mundo Pablo Pibi Grabó con el Alfa Atacándolo Todos los días Porque tú tienes Una agenda En contra de todo Lo del Alfa Tienes una agenda Que te dicta El jefe tuyo De Miami Que yo no tengo Miedo de mencionarlo Menciónalo Yo no tengo Problema con eso Y tengo problema De publicar Cuando estoy en Miami Yo no tengo Problema con eso Porque si el tiene Yo tengo Ay Tu combo Y cuidado Si yo tengo más El combo de los 70 De los foques Que tiene Como los 70 Mi gente Ay mi madre Y tengo más que perder Que él Eso es verdad No tengo miedo Ni tengo problema Es verdad En hacerlo como él quiera Tampoco Cuidado Fos que no 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 Como sea Con espadita Con pistolita de agua Como sea No tengo problema Con palito de fósforo La caleta Está para eso Está guardado Eso está guardadito Para eso Tengo miedo Tengo miedo Porque yo me jalté De las humillaciones De que Que fucking Gastro Yo sí Tú no Aquí todos somos Ganter ya Porque todo el mundo Echa su diligencia Y todo el mundo Tiene su vaqueo Full Tú tienes el tuyo Y yo tengo el mío Es verdad Ahora yo creo que el mío Es más cabrón Porque el mío es necio Muy necio Y tú lo sabes ¿Quién es eso? Fos que menciónalo Porque tú no lo mencionas a mí En tus textos En tu mierda Porque el mío es muy necio Y tú lo sabes Muy necio Fos que menciónalo Porque no es callejero Ah Los verdaderos Ganter no son callejero Es verdad Los tigres duros Los cabrones No son gatilleros Los verdugos Verdugos señores En el mundo No son gatilleros No son sicarios Que te paran en un vehículo Y te tiran 300 tiros Esos no son los gaster ¿Y quiénes son? ¿Cuáles son los gaster? Aquí y allá Aquí y allá Y esos son métodos Tú no lo tienes Tengo miedo Tengo mucho miedo Vigente Llamar Y ya Y ya Tengo años Yo Hablando bien de ti Poniendo tu nombre en alto Todo el tiempo En la historia Que se escribió De esta vaina Poniéndote como un protagonista Es que tú Ofreciendo Golpes, galletas Mierda Cuando yo era una mierda Cuando yo no tenía un peso Cuando tú me veías chiquito Cuando tú me veías insignificante Pisoteándome Hablando mierda Por ahí Ya no existe eso Yo no soy el más guapo Yo no soy el tigre El kamikaze Pero eso Pero eso Y ya Y tú lo sabes Real gangster No lo de la calle Ay Esos son fáciles Esos se compran Con dos pesos Ay 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 Y lo que no se compran Son difíciles Esos son fáciles Y gente Esos son Son chivitos Altos hobos Y no se mueve una hoja Sin que Sin 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 la Voluntad del señor Y aquí no se mueve una hoja Sin que yo lo sepa Y tú lo sabes Y tú lo sabes Y ese empleado tuyo Cuando admita De que Tiene la agenda tuya Montada En mi plataforma En lo mío Entonces Trabajamos Cuando él diga Yo tengo esta agenda Y este tipo es Mi jefe Y este tipo es Con el que yo corro Y este tipo es Mi vaca sagrada Porque aquí tenemos que ser Ototoro Ototovaca No de un celular Vamos a Vamos a Cuidado mi gente Ahí con esa palabra Ay mi madre Gente yo voy a dar mi opinión Cuando se acabe el video Así que Dice uno Eddie que es Ripe Santiago Yo no tengo problemas Con morirme Señores Yo viví todo en esta vida Y mi familia está segura Gracias a Dios Amén Amén Yo quiero seguir vibrando Gozándome Esto Y trabaja Pero no hay miedo Hace mucho No hay Y si tengo mucha gente Al lado Que coge Más Por mí Durísimo Eso es lo bueno Y lo lindo Sentir Sentirte Protegido Lo mataron El servicio secreto Y yo tengo un servicio secreto Del servicio secreto Uepa Y tengo los Ria Gangster Que no son callejeros ¿Quiénes son eso? Lo de El servicio de inteligencia Por la última intervención Por la última intervención Tuya Eso no fue lo que Ya me jaltó Ni de esta puerta A olla Fue la publicación De Instagram Sin fundamento Sin fundamento Sobre Rochi Sobre Rochi Y te quedó Por ciento Que tú no tienes Tú no tienes Ningún tipo Ningún tipo Tú tienes de prueba De que eso sea Es así Entonces tú eres un Devocado Que te gusta Buscarte problemas Tú eres un Devocado Que te gusta Buscarte problemas Y acusar Al otro De tu fracaso Y siempre Buscar una Acusa De tu Y eso Jalta a uno Ya O sea Que yo Santiago Mi gente Es una cosa Increible Nunca lo había visto así Nunca lo había visto así A Santiago Matías Mi gente Ay mi madre Esa fucking mierda De que tú eres más real Eso tiene a uno Jaltó ya A mí me tiene Jaltó eso A mí me tiene Jaltó Y tú puedes Hacer lo que tú quieres Irte por otro lado Hacer lo que Tienes de tu Maldita gana Donde sea Lo que Hacer Tú vas a coger Porque ya tú Has hablado con uno Que es Cuántos años Tú estás Dos años del mundo Y tú tienes tu magia Tú tienes tu Mística Tu carisma Que es un tipo Que tiene tu gracia Y sabe hacer tu cosa Y éxito Tú vas a tener Nadie te va a quitar Eso de que tú Vas a tener éxito Mucho éxito Vas a tener Pues recuerda Que la química Es con nosotros Es verdad Eso sí es cierto La química Es con nosotros Pero hay que ver Y mire El nombre yo Tengo registrado Y todo Y yo te lo paso Por si te va Por otro lado Tú lo hagas Con ese mismo nombre Y siga tu temática Yo no tengo Problemas con eso Porque yo Si no soy envidioso Pero cuida lo mío Si le da cajeta Foque Yo creo que Puedes mandar Tu malo video Salud Tiempo Al menos Que se lo dé legalmente Pero lo se da Tú me has montado Tú esa campaña De todo tipo De que soy De que yo no soy feliz De que tú Esa Que tú le metes Baina en la cabeza Me la paso Y ya me jalté De esa mierda Hace rato Y decidí Hacerte la Efecta ahora Porque te veo Como 5 o 6 días Gritando Hablando También Un sábado De la noche Y tú hablando Digo Maldita sea Date quieto Ya Hablar sobre esto Y hacerlo en Twitter Ni Perdón En Instagram Porque no quiero Ni monetizarlo No me interesa Hacer un show De esa mierda Yo no quiero Otro Jessica Pereira En mi fucking vida Ay Yo no quiero Otro Jessica Pereira De que yo tené De que Que esto Y que lo otro Que vaya Y eso Dije que Yo lo necesito Mi plataforma Si Está bien Los views Están bacanas Y todo Pero a que precio A que maldito precio Ese precio Es muy alto Bastante Ese maldito precio Es muy alto Ese precio Es muy alto Esos views Están muy caros Están caros Eso Porque son Tienes que aguantarte Toda esa mierda Loco Y toda esa mala vibra Y ese fucking odio Porque era divertido Antes Y se veía Hasta sano Pero ya no No había tantos intereses Porque tú corres Una agenda De un tipo Que odia a uno Y que es Tu Tu Y es tu Tu fucking Vaca sagrada Como yo tengo Toda la mía Es que chocan Las vacas sagradas Mi gente Las vacas sagradas De topo Choca con el dueño De la plataforma Porque el mismo Modus operandi Tú te va un par de días Y después comienzas A remeter De durísimo De amar Todas las publicaciones De 10 o 9 Tirando La misma historia De siempre La misma historia De siempre No hay otro tema Que no sea Alfa A lo foque No existe Si eso es de un hombre Si no Tú te mueres Porque no hay otro Maldito tema De que hablar Lo mismo Brother Que eso Jalta Hay temas Que me hago De la vista gorda Y hay temas Que yo le doy Durísimo Porque esto Es por bando Verdad Ustedes saben Yo no perteneco Al bando De los que se quedan Siendo duros Ustedes lo saben No, no, no Estamos clarísimos De eso Ustedes lo saben Todo el mundo Lo sabe Eso no es un secreto Ahora yo lo que No me quiero vender Dije que soy el más real Dije porque le digo Las cosas a mis amigos En la cara No todo se dice Cuando tú tienes Una marca Que cotiza En la bolsa De valores De manera autónoma No de la bolsa Pero más o menos El que entiende Entiende Claro El que entiende Entendió Esto monólogo Esto ha hecho Todo este video Una de las preguntas Que tú te inventas Porque Dije que Dije que Me preguntan esto Y tú lo dices Hay ciertas preguntas Que nunca te las preguntan Y tú las haces Usted dice ¿Quién es su boca sagrada? Y automáticamente Tú regresas Porque tú te quejabas Que se editaban Los de peluñes Tú te quejabas De que se editaba Esto y lo otro Y lo estamos haciendo En vivo En vivo Lo estamos haciendo De que Este que está aquí Ha apostado a ti De toda la forma Cabrón En todo Los malditos Formatos Ha apostado a ti Y una gente Que no ha hecho Ni el 10% De lo que ha hecho Este servidor Por ti Tú le rindas Pleitesía Y le tengas miedo Brother Y no tenga valor Desde el siguiente Mi vaca sagrada Y con este tipo Que yo corro Y la agenda De este tipo La que va a tener A los foques Yo está claro Por lo único Que yo quiero Está claro Digo Esta es la agenda Que él corre Vamos a darle Yo estoy conforme Y tranquilo Porque cada vez Que tú te sientes ahí Cada vez Que tú te sientes ahí Yo voy a saber De que tú Lleva una agenda Contraria A la mía Pero clara No escondía Bueno gente Yo lo voy a dejar Hasta aquí Suscríbanse al canal Y mi opinión es De que todo Porque se largue De ahí Pero Porque es que Su vaca sagrada Que viví Según a los foques Es el peor enemigo Que puede tener A los foques Y el alfa O sea Que son prácticamente Dueños de esa plataforma Porque el alfa Es el artista Célebre de la plataforma Y osuna también Entonces Eso choca Así que todo Póngate de ahí Y si es porque osuna Tampoco te quiere hacer coro Osuna no hace coro Con todo el mundo Osuna nada más Hace coro con el alofoque Que alofoque Es el propietario Administrador De esa compañía Entonces hay que entender eso Mi gente Simplemente topo Que se largue Lárgate topo Y deja eso tranquilo Que donde no te quieren O donde tú no te quieres Adaptar Como dijo ese señor O te adaptas O te vas Hablamos ahorita Mi gente Suscríbanse al canal